Cuando nos tocó pasar el río de Ureña hacia acá hasta Colombia, pasamos en unas tablas. A mí me pasaron con mis tres hijos ahí, pues. Y ese momento fue más doloroso para mí, pues. Yo sentía que me iba hasta morir. Pensé que mis hijos se me iban ahí por ese río, pues. Son cosas de experiencia que uno nunca llegó a pasar. Sí. Y toca, pues. Son experiencias de la vida. Yo me llamo Cristian. Lidimar. Omar. Enderson. Sebastián. Esther. San Felipe y Aracuy. ¿Tiene muchos amigos que están allá? Sí, toda la familia. Yo trabajaba en construcción. Todo, había comida, había medicina, todo. Éramos felices y no lo sabíamos. Mi abuela era ingeniero. Mi abuela era ingeniero, petrolero de allá. Después trabajaba con el petróleo. Nunca yo tampoco llegué a imaginarme que ellos tenían que venirme con mis hijos. Ni estar en esta situación. Ni estar en esta situación. Ese es mi mayor miedo, no puedo entrar otra vez a mi país, porque no llega a levantarse como era antes. ¿Dónde duermen? Pues en una habitación que pagamos a diario. Este, pagamos 20 mil pesos diario. ¿Cuánto tiempo todo el día? Sí. Desde las seis hasta las... Desde las seis de la mañana. Hasta las nueve. Hasta las nueve. Todo junto. ¿Es una cama? Sí, un acorchón en el piso. Y cada peso que hacemos, bueno, es para el techo, usted sabe. Sí. Y de la comida, para comer una o dos veces a diario. De la comida, para comer una o dos veces a los goles. No. Un acorchón en el norte. Un acorchón en el norte. Y ahora, si a los goles van a dormir, no podemos. venezuela y colombia pasamos en una balsa improvisada pero una balsa improvisada y lo pasaron los trocheros se llaman trocha y se fue una de las cosas y la otra fue cuando veníamos por los páramos también que hace mucho frío y por los niños hay gente que han quedado hasta congelada niños yo pensaba que mis hijos se me van a morir uno se arropa con cobija con zapatos igualito el frío era demasiado fuerte el frío que yo quería decir pues para que toda la gente que no vean y nos escuchan no todos somos iguales hay muchos que venimos con otros pensar de salir adelante con nuestras familias con nuestros hijos la educación la educación es una de las cosas más fundamentales en el hogar una familia y respeto que sean respetuosos y de que ellos sean alguien en la vida pues sean buenas personas y uno puede ser bien saludos a la familia de venezuela mi abuelita y mi abuelo que los quiero, los extraño y los extraño mucho y quiero que se venga para acá quiero que la abuela que se venga para acá pueda dar un beso maduro también por mis hijos, mi familia y por cumplir mis metas pues sacar adelante a mis hijos ellos son mi motor como dice uno pues el motor que me hace seguir luchando y seguir adelante por ellos con mis dos hijos lo que yo le digo sinceramente es que hay que ser fuerte y guerrilla porque para acá se va a venir a guerrilla muchos de venezolanos vienen a buscar la muerte para acá los matan aquí por hacer cosas malas bueno que sean fuertes y echen para adelante con sus hijos que sean unas mujeres luchadoras y guerreras y luego peleando así ¡pam! wow ¡pam!